Hola, son las 8 de la noche Ya comimos hace un rato Adrián y Marco jugando afuera Adrián ya está cansado Hola amor ¿Cansado? No 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 Marcos hoy va a caer liquidado Adrián también No 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 Ahí está Con la peleta de Pifimin De ese Piderman pero Marcos le dice Pifimin Hizo camisa de dinosaurio No 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 Ahí está Ahí lo agarra del pelo al padre para que se levanta No Ahí lo agarra No 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 para que el padre se levante ¿qué pasa Pifimim? ¡oh! nuestras plantas, ahí están las plantas que pusimos este año